Pues, ¿qué les cuento? Ya estamos listos para ganarles el día de hoy con todos los retos que ustedes nos van a poner. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta la música. Te equivoco con los diez, Javi. Uno. Recuerda. No. No, sí. Ella puso la mano, pero... No, 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 no. No, 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 no. Si no paredón trata la muerte. Como dice Pano, esto es lo que me gusta. El gallenato forma parte de nosotros. Así que, hola, hola aventurero. Espero que estén listos. O que nadie en él. O que nadie en él. O que nadie en él. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra mi turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras. Na, 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 na. YOLO Aventuras. Señoras y señores, hoy estoy con mi grupo magistral, el grupo Aventuras. Los chicos del Congo. Chicas de sangre. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, YOLO? El día de hoy vamos a poner a prueba nuestras habilidades musicales. Y también nuestro oído musical. Caramba, ¿qué no te vamos a hacer, señor Hernando? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Hoy vamos a poner a prueba nuestras habilidades musicales. Porque vamos a eliminar las canciones con Emoji. Chicos, y no vamos a estar todos. Y no quedamos a estar acompañados con las coloridas. Y Javi. Y este programa estará sabrosito el día de hoy. ¿Por qué, YOLO? Nos gusta mucho la música. Y tenemos una sorpresa también. Claro que sí, ¿cómo no? ¡Sorpresa! Claro que sí, papurris. Les informamos. Ahora mismo, ¿qué? Abajo, en el link de la descripción, está la playlist de la música de YOLO Aventuras. ¿Felix? La playlist. Sí, de Spotify. Y es completamente gratis. Si vas al link de la descripción, nos sigues por allá en Spotify y puedes escuchar toda la música. Todas, por un beso, Roll Yourself. Toda la que hemos sacado, mi amor. Exacto, güey. Y solamente dale en seguir esta lista de reproducción. Y dejan que tus oídos se deleiten con nuestra música. ¡Élales, sí! ¡Completamente gratis! ¡Puta, qué ofertón! Y no solo eso, sino que va a estar actualizada frecuentemente todos los días. Vamos a poner ahí nuestra música favorita para que ustedes sepan qué estamos escuchando. Y cuáles son los gustos musicales de nosotros, güey. Y cuáles son las canciones de nosotros y las que nos gustan. Claro que sí. Yo voy a poner puras de Juan Gabriel. No, no, no voy a hacer eso. Nosotros vamos a poner puras canciones hechas de longas, sabrosongas, ricocongas. ¿Sabe qué tal ricoconga? ¿Qué? Las Colónomas. ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la prograda ricoconga! A ver si las chicas llegaron para competir. ¡Wantalamera! Ya saben que si quieren escuchar buena música, Tienen que buscar la playlist de Yolo Aventuras en Spotify Que es completamente gratis Pero yo creo que ya es hora de empezar Vamos a buscar a las coloridas y a Javi No, y saben cuál fue el problema? Que nunca me pongo de la puta ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué eficacia la de Francia! ¡Qué elegancia la de Francia! Pues que les cuento Ya estamos listos para ganarles el día de hoy Con todos los retos que ustedes nos van a poner ¿Y saben por qué? Porque a mí me encanta la música Sí, además nos acuerdan como les dimos una paliza En las Aventuras Limpiadas Sí Para volver a pasar Son muy flojitos, la verdad muy flojitos Oigan, ¿y dónde está Lila? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no es aquí? Pues... Eso se los contamos después ¿Qué? ¿Cómo que vas a contar después? Queremos saber Además tenemos tiempo sin verla ¿Qué pasó con ella? Sí, lo que pasa es que la verdad Estamos muy preocupados por ella Si quieren saber qué fue lo que pasó Les dejamos el link en la descripción Mejor que lo vean ustedes mismos No, mames, todo el tiempo, Lila en la descripción ¿Hasta cuándo, ah? Ya me encabroné Pero ella no está de viaje Es algo más importante ¿Qué? ¿Le pasó algo malo? Vayan al link de la descripción ¿Qué pasó? Pero tranquila, mis coloridas No se me pongan así tristes Mira, no está Lila Pero estoy yo Yo también puedo tener pecho a una Lila Ah, caray Amigos, estoy muy feliz Porque las coloridas Me invitaron para ser parte de su grupo Así que... Cuida tu lugar, Lila Bueno, aventureros, coloridas Ya saben de qué trata el juego Vamos a adivinar la canción Con solamente emojis Y si ustedes, aventureros Que nos están viendo en casa También pueden jugar Así que hallan aquí con los comentarios Dejen qué canción creen que sea Esa es una gran idea Sí, sí, excelente idea Que comenten allá abajo ¿Emojis? ¿Pero entonces para qué traje esto? Pensaríamos escuchar música Espera, ¿lo dices en serio? No señorita Poli Lo que haremos hoy Es que yo muestra el cartel Con los emojis De las canciones A cada equipo Van a tener 10 segundos Para adivinar cada canción Con los emojis Y si el equipo no puede O se equivoca El otro tendrá la oportunidad De responder Si uno responde de forma Afirmativa O ambos se equivocan Seguimos La decepción A la siguiente ronda O sea que son emojis cantantes No me parece Digo, no me parece Que este chico sea muy listo Payaso, pero no entiendo ¿Para qué son esos botones? ¿Por qué da miedo esos botones? Señorita Sonia Los botones son para Que el toque primero Es el de la primer turno Ok Exacto Está muy largo Ok, está muy largo Ok, está muy largo Escuchen algo importante El que pierda Tiene una gran sorpresa al final Que le picó Es buena la sorpresa Sí Cállense y comencemos Tranquilo, hombre Tranquilo La verdad Me da demasiada emoción Este juego Porque me encanta Que se ve canciones Creo que Javi y yo Podemos dar Una buena pelea En este juego No sé que tengan preparado El señor payaso Y caro para el perdedor Entonces tenemos que dar Todo por el todo Para no perder Ok, chicos Espera, espera Antes de que comience Yo creo que ustedes Escuchen una cosa ¿Saben por qué vamos a ganar? Porque nosotros Solos brillamos Pero juntos Somos un meteorito Igualísimo Que no lo invitamos más al canal Dale, cheque Que lo tiremos Ok, chicos Una regla fundamental de esto Aquí está Yo le voy a enseñar El señor Emoji Y voy a apuntar Uno, dos, tres Ya Ahí pueden apretar el botón ¿Entendido? Sí, ya Y yo quiero que tú veas Si alguien lo oprime antes Descalificado Descalificado El poder es mío Ok, chicos Importante Si ninguno de los dos El equipo Acierta Voy a carrer a la canción Y no me quieren escuchar con eso Eres raro Ok ¿Cuántos segundos tenemos Para ver la imagen? Ok, diez segundos Una pregunta ¿No dices si es en inglés O en español O algo así? No No ¿No manejo el inglés? I don't think so Ok ¿Listos? No problem ¿Listos? Sí ¡Listos! ¡Sí! Yo no lo escucho ¿Listos? ¡Sí! Cállate Inicia esa hueva Toma Si el equipo presiona ¿Cuánto tiempo tiene para responder? Y si no se le quitó un punto ¿O qué pasa? Pasa la siguiente ronda ¿No se le quitó a punto? Oye, no entendí nada El que tenga más aciertos al final Ok Es el que gana El perdedor tendrá una gran sorpresa al final Listo Ah, ya entendí Ok Fanta, deja tu show Que aquí no hay tarima A mí no me llaman Javier Ramírez Ah Ok, voy Ay, perdón No pueden responder Un calicero Vida no puede responder No, hombre, ¿por qué? Ok Uno Dos Ya Yolo Venturas Ay, Dios mío Espere Cuando llegue a diez la vamos a romper Eliminado Equipo colorido Por un beso Por un beso Corre Meteorito 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 Quiero una canción de ellos Facilísimo Adiós Yo decir thank you, Nick No, ¿y en serio? Este reto es mucho más difícil de lo que pensaba, la verdad No está nada fácil adivinar una canción con unas emojis Eso está difícil, güey Yo creo que no nos va a ir bien esta competencia El primer punto se los hicimos con por un beso O sea, no se sabe ni siquiera ni su propia canción ¿Quiero la imagen de todos? Ok Uno, dos, tres Equipo colorido Sí, Javi Uno Recuerda Equipo Tú me traes un poco loco Un poquititito loco ¡Uh! 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 Si van a poner canciones infantiles Sí Ok, yo Pues poner una de Barney Te quiero yo Yo iba a decir loco Por el tipo Ok, equipo Yo la aventura uno Equipo colorido Sí, Javi ¡Uh! ¡Uh! ¡Hurra! ¡Listo! ¡Cállate, vale! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! ¡Todo descalificado! ¡Todo descalificado! ¡Todo descalificado! ¡Ellos también! ¡Ellos están bien! ¡Ellos están bien! ¡Ellos están bien! Ok, un momento En la parte 3 eliminó cada equipo Ok, aventureros Comenten ahí ese emoji ¿Cuál creen que es? Está muy cool ¡Aventureros! Ustedes saben la respuesta Así que comentenlo allá abajo Nosotros por desesperados Presionamos el botón allí Súper rápido Antes de que hicieran el conteo ¡Rayos! Ok, listo Espere Ok Vale 1 2 3 Equipo colorista Javi ¿Qué es? No, 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 yo no sé ¿Qué? Golpece O se le va No, descalificado La verdad Sentí una trampa muy fuerte De parte De producción Ya que los emojis estaban muy confusos Como así que Era Una mujer embarazada Y eso Y era Bebe O sea, yo dije bebecita Debería darme valido Y media punta Porque bebecita 1 No tengo ni idea No Es que sí Yo digo que sí Nosotros decimos que es la canción de No, nombres Nombres Lo suyo creo que se llama Cero Eso lo hizo Carolina Ya que ha escuchado las canciones De aquí Venirlo a esa Bebecita No, calma Ok ¿Cuál era? Eliminado de los dos de equipo Bebé Camilo Ahora no me cabe duda Quinta ronda crack Voy Ay, no sé What? ¿Qué es eso? 1 2 3 2 Pero yo no sé nada Yo me entiendo 10 Esto es un caos, hermano ¿Cuál tiempo es de la misma? Responde equipo Responde equipo con los 10 años ¿Cuál tiempo es de la misma? Es toda la canción que dice la misma Responda Tiene 1 2 3 10 10 No tiene corazón No, no, no Aunque usted sea mayor que yo Ya va Ya dieron 2 opciones No, no, porque la te dice suena Ella dice Ese dedo no tiene corazón ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mira, Panda Mátenlas Mátenlas Quérmenlas Puede ser que sea Recuérdame ¿Hasta cuándo? Por fin La pegó Panda tiene diciendo Recuérdame No, pero Pero un momento Ese monje enamorado No juega Es probable Es probable Esta ronda, ¿eh? Ok Ay, perdón Eliminó al equipo Ellos le dieron también No No Si, digo, no Si le dieron, si le dieron Si le dieron Está el barco No, si le dieron Ella puso la mano pero No, si le dieron Ponga el barco 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 La van a revisar Ay, perdón Eliminado Eliminado todo Es el agua de J Balvin No, era bajo el agua, ¿no? Era agua de J Balvin Era bajo el agua Bajo el agua Bajo el agua No, está malísimo Podría ser las dos, ¿quién? No ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Ningún podría ser las dos Eso ya Pueden pasar 50 y no voy a adivinar ni una yo Eres basura, bro Ok, chicos Séptima ronda ¿Preparados? Ok Yo lo aventuré a dos Coloría y Javi, uno Ok, comenzamos Esperen Uy, ¡ah! ¡Sale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No están indicados! ¡Ya va, pero ya todo es volteado hasta la página y todo! Te tengo que contar Tiene que contar ¡Aaah! ¡Ay, les fallamos! Sí, 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 sí. ¿Presionaron el botón? No, sí, no lo presionamos ¡Fue fabuloso! Fue una super ayuda que yo la aventura esla de ella embarrado cuando premiaron el botón en Let it go porque se la sabían y nosotras más o menos,asi que punto para nosotras , punto colorito Octava ronda, crack. Van dos a dos. El que pierda aquí tendrá un adelanto. ¿Entendido? Sí. Por favor, espiren que yo cuente. No. Ok. Me enseño primero. No puede ser. Qué pervertido. Uno, dos, tres. Y la altura. ¡Sí! ¡No! ¡Eso fue reempate! ¡Eso fue reempate! ¡Cállate! 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 ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Yo no estaba haciendo su chese! ¡Esa es la de yo! ¡Yo! ¡Yo me voy al taxi! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡El taxi! ¡El tío del taxi! ¡No! ¡No! ¡Yo pido! ¡Sí! ¡No! 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 A ver, póngame el bar. La van a revisar. Uno, dos, tres. Chicos, ya revisamos el bar. ¿El señor Panda, como siempre, hizo trampa? ¡No! ¡Qué mentira! ¡Es verdad! ¿Cómo llegó eso ahí? La verdad es que yo soy una mujer justa y no me gusta esto de hacer trampa, mi amor. Panda tenía la mano ahí arriba del botón, así que nos merecemos que nos eliminen esta luna. No me parece justo esto de que... ¡Ay! Y que hice trampa. Nada no me estaba quitando la mano de allí del botón. Pero bueno, vamos a ver quién resuelve esta última ronda. Esperamos ser nosotros. Ok, vamos a la novena. La última ronda. ¡Ay! Aquí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Manos atrás, por favor! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos en el ano! ¿Por qué me las voy a poner atrás? ¡No las puedo tener aquí! ¡No! ¡Esto no es una regla! ¡Qué trampo se ponda! ¡Ahora cumplo las reglas! ¡Somos ocho personas y todo lo estamos haciendo! ¡Sí! ¡Yo soy un antisistema! ¡Yo rompo las reglas! Ok, chicos. Esta es una canción que salió hace poco. ¡No! Ok, ok. Ok, le voy a mostrar. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Espera! Les voy a mostrar de una sola vez, y voy a decir 1, 2, 3. ¡Ay, Dios mío! 1, 2, 3. Colorida. Ya. ¡Cinco! ¡Rompa cara! ¡Es que eso es eso! ¡Es que esa guía tocando los botones! Me llena de vida, me llena de emoción Mi decisión Mi decisión final Que esto va a estar algo difícil acá Y acá no me va a apoyar acá Yo voy a traer a Yamira también Los dos equipos también descalificados Y ahora perdieron los dos ¿Tuviste como pendejo ahí? Amigos, ¿sirvieron? Yo quiero que por favor ustedes pongan en los comentarios Que apoyan al grupo Meteorito Nosotros ganamos, amigos Ellos dos hicieron trampa ¡No! 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 Perdieron los dos equipos ¡No! ¡No! Dejenme buscar a Yamira que vamos a darle la gran sorpresa ¡Ey! Eso suena bien Injusticias, injusticias, injusticias Tiene este juego Sea cual sea la sorpresa, también la debe recibir Caro y el señor, payaso, porque esos emojis Terribles Increíblemente, pero creo que no adiviné ni una Yo para estas cosas visuales Soy malísimo Si me hubieran tarareado la canción, tal vez Pero así, ni merga ¡Payaso! ¿Qué hacemos aquí? ¿Está bien los apistelitos? Tienen salsa de tomate ¡No! 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 ¡Pero no se nace de eso! ¡Están locos! Tienen un paredón para la muerte Como dice Panda, este es extremo, crack ¡Extremo! Bueno, ustedes son hittero, ¿ok? Ok, chicos, tengo dos opciones Tengo dos opciones ¿De qué hablas? ¿Lo cojamos a todos o escogen a uno de cada equipo? ¡A Javi! ¡A Javi! ¡A Javi! ¡A Javi! ¡Javi! Supongo que soy muy valiente ¡Javi! ¡Javi! ¡Yo ya lo sacrifico por mis cordonías! ¡Javi! ¡Yo no me sacrifico por mis cordonías! ¡Dale! ¡Llanando! ¡No, porque yo puedo! ¡Javi! 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 ¡Nos niños no los son! Ok, remenso, caballero, señor Raby Gracias por tu apoyo, hormiguita Yo pienso que Ariana debería... ¡No! ¡Es Capitán! ¡Es Capitán! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! ¡Se aprovechan de mi nobleza! Además, yo no habrá contido ni una Está bien, hace un momento de acuerdo ¡Lloramos! Cosas de hombre ¡Que continúen los juegos del Santa Tomate! ¡Ahhh! 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 ¡Se murió! ¡Ahh! ¡No, no, no! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Mission failed! We'll go next time! ¡Nada, no! ¡Nada, no! Fallas técnicas, espere por favor ¡Espira, cabrón, espira! ¡Esta fue nada, probadito al vidente! ¿Qué no pueden olvidar? ¡Llévalo! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero